es la maneta de los muchachos entonces ahorita es ver en que condición se está recibiendo se está ahorita la ruta y hacer el proyecto para mejorarla y valdría la pena uno allá en frente grande porque aquí sale mucha población aquí es la posición de basulto ajá, de basulto pero digo, está... al final de cuentas un convoy no va a venir a 100 por hora van a estar bajando a 60, 50, 40 cuando mucho y se los vamos a mandar en digital lo que está en el plan fuerza te mandamos para mandarle todas las especificaciones unidades deportivas si quieres hacer alguna adecuación de la infraestructura es más fácil en un estadio que en la escuela gracias gracias gracias